Nos encontramos el día de hoy con nuestra invitada especial, ella es la maquilladora de las artistas a quien vamos a conocer en estos momentos. ¿Qué tal? Hola Cris, ¿cómo estás? Un gusto verte ahora por Chimbote. La segunda vez que vengo te cuento. Muy lindo, me trata muy bien Chimbote. Hoy día vamos a hacer unas clases de automaquillaje. Me parece muy bonito encontrarte acá. Me gustaría saber, ¿qué te gustaría saber de mí? Más que todo. En realidad, yo y en cuanto a los chicos también, seguidores de Hiperactivo, queremos conocer todo, 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 todo lo que nos puedes contar en cuanto a maquillaje, como ya sabes, aquí las chicas como que necesitábamos esto, de esto. Y bueno, pues queremos que nos cuentes tú, a ver. Bueno, te cuento. Más que todo me gustaría que sepas que yo soy maquilladora hace 10 años. Soy maquilladora de televisión. Trabajo con productoras como El Gran Show, como Estás en Todas. He sido jefa de maquillaje peinó en América Televisión y en Latina también, y también en cine para tonderos. Ahora estamos trayendo técnicas nuevas, tendencias, porque sí, me habían comentado de que no había mucho por acá. Y bueno, siempre es bueno de que toda chica pueda saber un poquito más de qué es lo que tenemos para aprender, pues, ¿no? Claro, de hecho, ¿me puedes contar como, por ejemplo, a qué artistas que nosotros conocemos o vemos a diario en la televisión? ¿Has maquillado o trabajas actualmente con ellos? ¿A qué artistas no he maquillado, mira? Se han maquillado todos. O sea, si... Actualmente trabajo con Belén Esteves, con Maru Piro, que es la hermana de Lucas Piro, bailarina grandiosa del Gran Show Argentina. También trabajo con Sheila Rojas, trabajo con Karen Dejo, trabajo con la mayoría de artistas que en este momento están en tendencia y siguen vigentes. Melisa Loza, por ejemplo. He estado en la producción de Esto es Guerra, he trabajado con los guerreros, también he ido para combate con diosas. He trabajado con la mayoría de artistas, hasta con los chicos que menos te imaginas que se maquillan, todos se maquillan, los más churros sobre todo. ¿En cuanto a reinas de belleza, representantes del Perú? Majo Lora. He trabajado con Majo Lora, que es Miss Grand Perú. Este año, 2018, he tenido el orgullo de trabajar con ella y es una misión internacional. Y entre otras mises también que han estado dentro de la campaña de Miss Perú, no llevaron la corona, pero hemos estado ahí también colaborando. Y ya viene también, ya viene la candidatura de Miss Callao. Miss Callao también voy a estar presente ahí. Bueno, acá en Chimbote lo que quiero hacer es traer, ser la pionera en traer la tendencia de lo que es maquillaje. Porque no hay, como tú misma me dices, no hay. Y sí me lo han pedido mucho en las redes sociales, me ha dicho Rosana 20, unas clases de automaquillaje. Bueno, estoy acá, ya es la segunda vez que estoy viniendo. Gracias a Karen Pérez, Doña Vito, es acá la ubicación donde tienen que venir. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es enseñarles cómo destacar los mejores rasgos de nosotras mismas. Ya sea ojos, sea labios. Aprender a contornearse, ya que está mucho en tendencia lo que es el contouring, el strobing. Que parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Y a la hora de la hora te destacan las mejores facciones que uno tiene. Pues no, aprender a sacar lo que es luz, sombra en el rostro para que te tomes las fotos más bonitas. No tengas que echarle tanto filtro, porque ahora todo el mundo usa mucho filtro. O sea, no, la idea es que no, no filtros, por favor. Yo en mis fotos de Instagram, que me pueden seguir en las redes sociales, arroba rosana-bajoestar, yo siempre pongo mis fotos, la mayoría sin filtro. Infidencias. No, en realidad no necesitaban más que todo maquillaje, porque en realidad la mayoría son chicos churros, ya. Pero para pantallas, para cámaras, para televisión, todos se tienen que maquillar. Sí o sí, o sea, es una regla general ir maquillado, porque las luces, aunque no parezca, te bajan mucho los tonos del rostro. Aparte de ello, te sacan, cuando uno está en cámaras y las luces te hacen sudar, te hacen brillar, ellos están en actividad. ¿A quiénes han maquillado? A chicos muy guapos como Cota Hernández, por ejemplo, Eric Sabater, Carloncho, mi amigo Carloncho, que es lo máximo. No, no, es un chico muy lindo, es un chico muy lindo. O sea, es un chico muy lindo en realidad, pero sí, lo he maquillado también. Y a muchos artistas más, porque, por ejemplo, para el baile, para el gran show, no solamente he hecho maquillaje, sino caracterización también. O sea, vengan, pueden inscribirse a través de Karen Pérez, ella les va a dar la información, entonces tienen que venir acá para que ustedes puedan recibir las clases de automaquillaje. Ya toda la información lo hacen con ella directamente por interno. Si en caso no encuentran a Karen Pérez, bueno, se acuerdan de mi razón de ceballos, yo les doy el dato de Karen, yo les mando, les redirecciono con ella para que puedan tener la información de la ubicación y dónde venir. Y sobre todo para que puedan ingresar al sorteo. Hasta yo estoy interesadísima. No, sí, de hecho, es más, creo que en algún momento vamos a hacerte un cambio de imagen. ¿Qué te parece? Cantarillas. ¿No? Con todo lo que es radical. Ojo que no solamente es un tema de maquillaje, también hacemos el servicio de peinado, asesoría de imagen y todo. O sea, también hago maquillaje no solamente sociales, sino para videoclip, productoras, cine, televisión, etc. Así que, como les digo, estén pendientes de las clases de automaquillaje, porque ahora es automaquillaje, pero después ya no va a ser automaquillaje, sino va a ser maquillaje básico, maquillaje avanzado, maquillaje para cine, maquillaje para televisión, sobre todo para las chicas que quieren aprender de esto y quieren también ganar y trabajar de eso. ¿Tu maquillaje te ha llevado bien? Sí, ahora pronto estamos con los proyectos de expandirnos. Ya, si Dios mediante el próximo año, estoy yéndome a Nueva York a estudiar, a poder capacitarme mucho más todavía para poder darles más calidad de enseñanza y sobre todo más técnicas, más tendencias, pero ya no solamente basándonos en lo que tenemos acá, sino trayendo cosas de fuera. Entonces me estoy yendo a Nueva York, estoy en esas conversaciones, ya será el próximo año, entonces ahí nos vamos a estrenar un ratito, pero lo que es los talleres y los servicios van a seguir vigentes. Tengo, gracias a Dios, a una estilista súper buena, muy reconocida, que trabaja conmigo. Entonces cuando ya ingresen a mi página van a poder ver los trabajos, porque no solamente es maquillaje, sino es maquillaje, peinado y todo tipo de servicios. O sea, ya se van a enterar después, pero tienen que revisar, tienen que entrar al fanpage. Hiperactivo, realmente muchas gracias por la entrevista, les agradezco que hayan venido a visitarme, más que todo les mando un súper saludo por los 13 años que tienen ya. Espero que sean muchos, muchos, muchos más. Hola, ¿cómo están? Soy Rosana Ceballos, de Maquilladora de los Artistas. Quiero darle un saludo súper, súper grande al programa Hiperactivo por sus 13 años. De verdad, de corazón, deseo que cumplan muchos, muchos, muchos más. Muchas gracias, cuídense. Besos.